El contexto en Venezuela no es democrático, es de una profunda degradación del Estado de Derecho, según la delegación del Parlamento Europeo, en misión electoral en el país caribeño. La Unión Europea participaba el pasado domingo como observadora en unas elecciones venezolanas tras 15 años de ausencia. A la espera de su informe final, que no llegará hasta finales de enero o principios de febrero, Euronews ha hablado con Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la misión de la Eurocámara. Diputado, ¿fueron elecciones libres y transparentes? A veces confundimos un proceso electoral con un contexto electoral. Unas elecciones pueden ser evaluables dentro de unos estándares democráticos o procedimentalmente democráticos y desarrollarse en un contexto que no lo es. El contexto en Venezuela no es democrático, el contexto en Venezuela es una profunda degradación del Estado de Derecho, las denuncias de organismos oficiales de gravísimas violaciones de los derechos humanos, de inhabilitación de cargos públicos para participar en las elecciones, del secuestro de partidos políticos por parte del Gobierno, de persecución a la disidencia, de desigualdad en el acceso a los recursos para la campaña electoral, de desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. ¿Pero qué puede hacer la Unión Europea para que se avance hacia un camino hacia la democracia? En el contexto de Venezuela, Europa tiene algo que no se puede comprar, que es el respeto de los venezolanos. Más allá de las opiniones políticas, más allá de los cinturales en los medios, y eso, yo se lo digo, lo hemos constatado en la calle, porque la respuesta de los venezolanos ante nuestra presencia, ante la presencia de los observadores de la Unión Europea y la presencia de los diputados del Parlamento Europeo ha sido extraordinaria. Las muestras de afecto, de cariño, del agradecimiento por estar allí, el sentirse amparados por nuestra presencia, el sentirse arropados, acompañados. La política es el arte de intentar buscar soluciones a problemas complejos, y eso significa asumir riesgos, significa asumir compromisos, sin perder la perspectiva y el objetivo de todo, que es devolver, como le decía, la dignidad y la esperanza a los millones de venezolanos. Y yo creo que en ese sentido la Unión Europea tiene mucho, mucho que aportar.